Estamos de vuelta con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. La IPS Municipal efectuó la remisión de cuentas correspondiente al año 2014. Según el gerente Hugo Eduardo Sedeño, la entidad ha crecido desde los 15 años que está funcionando. La gerencia de la IPS Municipal de Cartago rindió cuenta de su trabajo realizado durante el año 2014. 15 años llevaba esta institución prestando los servicios de salud a los cartagüeños. A lo largo de ese tiempo pasó de tener 10.000 usuarios a casi 60.000 que tiene actualmente, ofreciendo un servicio de baja y mediana complejidad. Bueno, hubo varios componentes de los indicadores, lo que tiene que ver con la parte misional, lo que tiene que ver con la parte financiera, que es importante que la IPS, como cualquier hospital público, ha logrado sostener un superávit financiero. Hemos logrado cumplir con todos los compromisos económicos, hemos logrado cumplir con todo el plan de acción plasmado en el plan de desarrollo, lo cual nos permite obviamente pasar con una buena calificación, lo cual nos permite seguir prestando servicios con buena calidad, con buen humanismo y sobre todo con un compromiso del desarrollo en lo que tiene que ver con la parte de salud en la ciudad. Una de las principales quejas de la comunidad es la atención que se presta a través del call center. Bueno, esto es un tema que lo hemos venido tocando ampliamente con la comunidad, estamos mejorando, tenemos que entender que nosotros tenemos más de 50.000 usuarios. El call center de por sí es un tema muy difícil, no solo para nosotros y sobre todo en estas instituciones donde la gente demanda una atención muy alta. El número de llamadas que aproximadamente recibimos son 600.000 llamadas, de esas estamos generando más de 700 consultas por día, pero a partir de la semana pasada estamos haciendo ajustes en el funcionamiento del call center, se va a empezar a reasignar citas, se va a empezar a ampliar el horario de la atención en el call center y obviamente se van a hacer otros ajustes administrativos para poder mejorar y garantizar el buen funcionamiento del call center. Entre los proyectos que a futuro tiene la IPS municipal está el de construir un nuevo puesto de salud en el barrio El Samán. Inmediato la iniciación del puesto de salud del Parque de la Salud, que es un megaproyecto, un proyecto muy importante para esa comuna, para la ciudad, para toda la población. Estamos atentos y esperando el avance en cuanto a los documentos que tienen que enviarnos los diferentes centros de control, pero aspiramos que esa obra se inicie lo más pronto posible. Y sobre la situación del Hospital Departamental de Cartago, el gerente de la IPS también se pronunció. Eso es un tema que no solo lo está sufriendo el Hospital Departamental. Ustedes saben que la red de todo el valle, todo el país está colapsada. Estamos pendientes de qué pasa con la manifestación de parte de la Secretaría Departamental de Salud. Nosotros vamos a ser respetuosos en cuanto a la decisión de ellos y hemos estado muy pendientes de ayudar al Hospital Departamental. Estamos pendientes de una reunión con la directiva del Hospital Departamental para ver cómo se logra apoyar en tramas de instituciones y que se logre una mejor atención a todos los usuarios. Cambiando de tema, con una campaña la cual se efectuó en el Parque de Bolívar, las empresas municipales de Cartago celebraron el Día del Agua este 22 de marzo. El 22 de marzo de cada año se celebra en el mundo el Día del Agua. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió esta fecha como el primer Día Mundial del Agua. Han pasado 22 años y el Día Mundial del Agua se sigue celebrando en todo el mundo y cada año destaca una cuestión diferente. El tema de 2015 trata la relación del agua con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear el futuro que queremos. En Cartago, las empresas municipales realizaron este viernes una campaña de sensibilización sobre el uso adecuado del agua. Gracias. Gracias. El agua es la sustancia líquida más abundante de nuestro planeta. Hay 12.000 billones de toneladas de agua concentradas en la atmósfera. El agua beneficia a todas las cosas sin desdeñar ninguna y es a la vez tan suave como fuerte. Gracias al vapor del agua, la temperatura terrestre se hace estable, pues mientras protege de los rayos directos del sol, guarda calor que libera en las noches haciéndolas menos frías. A propósito de conmemoraciones, el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Precisamente, el INTEI en la ciudad de Cartago prepara una actividad para la conmemoración. En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Este síndrome es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. El Instituto de Terapia Integral INTEI, ubicado en el Corregimiento de Zaragoza de Cartago, atiende a esta población con este tipo de discapacidad y en el Parque de Bolívar, con la orquestra conformada por los niños de esta institución, conmemoraron esta fecha. El INTEI invita a aquellos padres de familia con hijos con síndrome de Down a que los involucren a la sociedad si no lo han hecho. Gracias. 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 Norte del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué? Este animal fue dejado a disposición de la autoridad competente. En el corregimiento de cruces del municipio de Ubando, el grupo de protección ambiental y ecológica de Cartago realizó la aprehensión preventiva de una babilla, cuyo nombre científico es caimán cocodrilos Este animal silvestre se encuentra en regular estado y está avaluada en 3 millones 200 mil pesos La babilla estaba en una quebrada tratando de ingresar a una propiedad del sector Esta especie fue dejada a disposición de la CBC Y con esta noticia los invitamos a una corta pausa de Comerciales Televidentes En minutos estamos de regreso con todos ustedes ¡Gracias!